¿Qué es la tesis principal de este debate? Y es que aquí no solo estamos ante problemas de corrupción graves, sino que es la ley 100, que es una ley torcida, perversa, que es la que en la base genera este tipo de problemas. Y que estamos ante unos gobiernos alcahuetes en lo que tiene que ver con la aplicación de esa ley regresiva y retardataria, los anteriores y este gobierno, que en parte explican estos horrores, este desastre que estamos viviendo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Hablamos y hablamos de plata y de negocios y de economía. Y alguien podría pensar que es que nos olvidamos del punto principal que es la salud de la gente. No, no nos olvidamos del punto principal que es la salud de la gente. Es que todo esto que tiene que ver con la plata tiene que ver con la salud de la gente. Es que cuando alguien se roba una plata, es menos salud para los colombianos. Cuando un médico se maltrata, es menos calidad de la salud a los colombianos. Cuando a un medicamento le ponen un precio que no se corresponde con lo que debería ser, es menos salud para los colombianos. Cuando los recursos se malbaratan, es menos salud también para los colombianos. Luego, este es un debate sobre la vida de la gente. Y en ese sentido, este es, digamos, el peor desastre que tenemos. La ley 100 es una ley que a mi juicio genera proporciones inmensas de enfermedad y de muerte. Es decir, aquí hay un número descomunal de compatriotas que ya no la matan el corazón o los riñones, sino que la mata la ley 100. La mata el post del contributivo o el del subsidiado o la barrera X o la barrera Y o el precio de los medicamentos. Colombia se está llenando de enfermos y de muertos por cuenta de males que la medicina sabe curar. O sea, que no se mueren porque la medicina no puede impedirlo, sino que finalmente se mueren es por pobres. Sí, aquí la gente se muere por ley, dice el ministro. Si hay personas que tienen una atención del 30% del contributivo. En Colombia, los recursos que hay del sistema de salud, dicen los especialistas, alcanzarían para tener una salud con cubrimiento universal, o sea, para todos y alta calidad. Y no se da porque el sistema es como ese. ¿Por qué esto no funciona? Claro, se roban unas platas, sobre todo los peces gordos. Y unos peces chiquitos también, pero el problema no son los chiquitos, son los gordos. Pero la cosa es más grave, es un problema del sistema que induce también estos fenómenos de corrupción. Es que la ley 100, compatriotas, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio con la salud de los colombianos, y eso es bien distinto. O sea, la ley funciona bien si da ganancia, no si da salud. Si dando ganancia, además da salud, bueno, de pronto no. Pero lo que no puede faltar es la ganancia. Eso lo saben los neoliberales, como el ministro Santa María, que es especialista en esos menesteros. Eso es lo que dice la norma, que primero es la ganancia y después es la salud. Esa es la concepción.